Lo tenemos ya en línea al señor Secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Berni. Señor Secretario, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor Castro? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, me gusta hablar con usted y, por supuesto, en cuanto a algunas inquietudes, ¿por qué estuvo usted en la escena del hecho, digamos, si accedió? Si es que accedió, porque hoy es uno de los temas que se hablaba con la fiscal, si accedió a la escena del hecho como tal, o estuvo en la zona adyacente, sin ingresar a la zona del hecho, en el momento en el cual conoció la muerte de Nisman. La verdad que hay cosas mucho más importantes, pero bueno, yo le voy a contestar todas las dudas que tenga. Obviamente que cuando me informan, yo vivo, usted sabe que vivo en Zárate, me fui para allá porque sabía que me habían informado lo que estaba pasando, que la fiscal y el juez iban para allá, y cuando llegué, llegué junto con el juez, cuestión segundos, no más de uno o dos minutos de diferencia, me parece. Cuando llegué, en la cocina, yo entré por la habitación, por la puerta de atrás, obviamente, estaban los familiares, estaba la madre, obviamente que uno está medio sorprendido, ¿no?, por lo que pasaba, ver la madre en el lugar, con la entereza que estaba, y bueno, después de decirle lo que a uno le surge en ese momento, la preocupación de la madre era, obviamente, no solamente por lo que estaba pasando en el baño, que nadie sabía, sino porque se resguardara todo lo que había en el living, digamos, que era donde estaba trabajando el doctor Nisman, le mostré a la madre que se había dispuesto la custodia para que nadie, absolutamente nadie, ingresara a ese lugar, después esperamos a la fiscal, le pedí a la fiscal y al juez que si pudiera estar presente la madre, porque ella sí lo quería, y para darle mayor transparencia, porque tenía mucho miedo por la que se pudiera sustraer documentación importante, y después, lo más importante, que se hizo la pericia con la presencia del fiscal, con la presencia del juez, dos testigos, la madre, y todo filmado, y mi preocupación más importante, y usted, doctor, que es médico, entenderá que atrás de la puerta había una persona, que obviamente todos suponíamos que era el doctor Nisman, que no sabíamos siquiera si estaba con vida o no, y mi preocupación era que se hiciera todo lo más rápido posible para certificar cuál era el estado del doctor Nisman que estaba en el baño, así que bueno, se hicieron todo, yo no ingresé, si su pregunta era si ingresé al baño o no ingresé al baño, la fiscal me invitó, miré solamente por la puerta porque no quería absolutamente intervenir en el lugar del hecho, y mucho menos pusimos custodia donde estaba toda la documentación, y no dejamos que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera yo ingresé a ese lugar, y bueno, una vez que se constató que era el doctor Nisman, y que había pasado lo que todos sabemos, y que iba a empezar el allanamiento, obviamente me fui. Ah, correcto, importante decir, cuando usted llegó, ya inmediatamente llegó el juez, la fiscal llegó tiempo después. Más tarde, sí, habrá tarde, la verdad que no sé, porque en ese momento los segundos son horas, pero tardó un ratito la fiscal en llegar. Es perfecto, la preservación, cuando usted llegó ya estaba la policía, ya se había tomado algún elemento... Sí, claro, por supuesto, estaba la prefectura, porque usted calcule que los primeros que ingresaron al departamento fue la mamá, que tuvo que llamar un cerrajero, fue la mamá a las diez y media de la noche, que ingresó con un miembro de la custodia personal del señor Nisman, que es un policía federal, buscaron en la casa, no encontraron, y cuando vieron que la puerta del baño estaba penitas abierta, y que había luz, bueno, cuando el policía fue a ver, se encontró que no podía abrir la puerta, porque el cuerpo estaba apoyado contra la puerta, y a través de esa pequeñita hendidura que se podía ver la puerta, habían visto una mancha de sangre, por lo tanto, directamente desde ahí llamó al comando 911, y el comando 911 le dio rápida intervención a la prefectura, porque esa es zona de prefectura, así que la prefectura intervino, lo primero que hace, lo que hace cualquier autoridad policial, es comunicarse con las autoridades judiciales para ver cuáles son las medidas a adoptar. Correcto, es decir, insisto con esto porque es importante para la precisión de una de las preguntas que se estaban haciendo, usted llegó un minuto o dos minutos antes que el juez. Yo debo haber llegado, no sé, dos minutos, tres minutos, entre una cosa y otra, no sé, la verdad que uno no sabe, pero llegamos casi juntos, y no entré al baño, no entré donde estaba, ni dejé que entrara nadie, usted fíjese, doctor Castro, que grandes escándalos nacionales se debieron a la desatención por parte de los funcionarios que están a cargo de garantizar que no haya impunidad, yo no me iba a sentar a esperar que algo saliera mal, soy un funcionario público y donde tengo que estar estoy, y usted me habrá visto que estoy en lugares tan resonantes como el del doctor Nisman, como cuando encontramos una persona fallecida en la calle, estamos trabajando todo el tiempo para asegurar justamente eso, que se haga todo bien. En aras a esto, por eso queremos ser precisos sobre esto y le daré la oportunidad de hablar con ustedes, y cuando usted llega estaba la madre, estaba el jefe de la custodia, estaba el cerrajero... No, el cerrajero no estaba. No estaba, ya no estaba. Y estaba el comisario a cargo de la sección... Y había familiares. Familiales, había familiares. ¿Recuerda qué familiares había? Me parece, me parece que, por lo menos que yo recuerde, era una de las hermanas de la mamá. De la mamá. De la mamá. Quiere decir, no había ningún funcionario judicial cuando usted llegó al principio, recién llegó el juez un minuto o dos minutos después que usted. El juez, el juez llegamos casi juntos. Bien, el fiscal llegó una hora más tarde. Yo estuve, o sea, yo llegué un rato antes y estuve haciendo un poquito, mientras hablé con la custodia, mi principal problema era saber qué había pasado con la custodia, porque es responsabilidad. Yo tenía 10 personas de la Policía Federal que lo estaba custodiando, y no podía ser que el fiscal estuviera, nadie tuviera conocimiento de qué había pasado con el fiscal desde hacía varias horas, y yo tenía 10 hombres de la Policía Federal, así que llegué y entre que hablé con la policía, entre que hablé con su custodia, y subí a trameo dentro del juez. Correcto. Quiere decir que a usted le avisó a algún personal de custodia que dependía de usted, que estaba asignado... No, no, a mí me avisa mi subsecretario. Subsecretario. Ese subsecretario tiene a cargo, entre otras tantas cosas, la parte de la Policía Federal, para que más o menos se entienda, que dependen los custodias de todos los funcionarios. Perfecto. ¿Al juez quién le avisó? ¿Le avisó a alguien de la custodia? No, supongo. No, no, y le tiene que avisar el organismo inter... Al juez, quien toma contacto con el juez siempre, en este caso y en todos los casos, es la autoridad policial que está a cargo, y en este caso la autoridad policial que estaba a cargo es la Prefectura Nacional por jurisdicción, porque cuando ingresa el policía, que es custodia del doctor Nisman, y vio el cuadro, lo primero que hace es llamar al 911. Llama al 911, y el 911, cuando automáticamente, por el sistema computarizado que tenemos, localiza dónde es la llamada, esa es jurisdicción de Prefectura, y da intervención automático a Prefectura, y Prefectura en cuestiones de minutos llegó al lugar. Perfecto. ¿A usted le correspondió avisarle a la Presidenta, doctor Berni? Sí, a la Presidenta le informo de todas las cosas importantes que tiene que saber, y obviamente que esto era una noticia que no podía dejar de conocer, claro, por supuesto que sí. Perfecto. Hay un punto sobre el cual estamos buscando la precisión, y es importante su respuesta. ¿Usted puede ingresar allí al lugar sin que haya llegado el juez? Nadie ingresó, ¿al lugar del hecho nadie ingresó? Nadie ingresó, usted no ha ingresó, el lugar del hecho era el baño, fundamentalmente. Nadie ingresó al baño. ¿Usted no ingresó hasta que no estuvo el juez? No, no, por favor, no, 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 yo estuve con la madre, le mostré a la madre todo lo que habíamos hecho para preservar lo que ella estaba preocupada, que era toda la documentación con la cual estaba trabajando el doctor Nisman, y por supuesto garantizar que nadie, absolutamente nadie, ingrese al cuarto, digamos, al living donde estaba la documentación, y cuando digo nadie me incluyo a mí también, ¿no? Correcto. Este tema de las carpetas, las carpetas y la documentación la toma a su cargo la prefectura que estaba aquí en el corazón del lugar. La prefectura, porque así lo decidió la fiscal. Y tal es así que cuando comienza el allanamiento, o lo que se podría llamar técnicamente allanamiento, yo automáticamente entendí que no, 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 yo no debería estar ahí, porque lo principal, lo que más me importaba era saber lo que le había pasado al doctor Nisman y su estado, que no sabíamos si estaba, había fallecido o no. Después, mientras yo acompañé a la madre un tiempo, me contó que había ingresado al baño un médico de Swiss Medical, que ella había llamado en el mismo momento, que el policía llamaba al 911, y este... como es, y bueno, eso fue todo. Por eso, por ahí también escuché algunas críticas que habían dicho que nosotros, yo había dicho que se fuera al SAME en absoluto, quien autorizó a que se fuera al SAME fue el fiscal, el juez, y una vez que la médica legista había certificado el deceso del doctor Nisman. ¿Usted en algún momento lo llamó al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Montenegro, para que tuviera algún tipo de presencia allí en el lugar? No, no, en absoluto, no, no. No, no, nunca. De lo que usted observó... No, la verdad que no lo llamé, porque no... En ese momento, ya le vuelvo a repetir, venía en SARA, venía manejando por la Panamericana, pensando en un montón de cosas, y la verdad que no se me ocurrió llamar. Tampoco debería por qué haberlo llamado, ¿no? Con más que nada, por una cuestión de gentileza. La verdad que se me pasó por alto. Correcto. De lo que usted observó, no en el baño, sino en el lugar donde estaban los documentos, ¿había algún elemento de desorden? No, es que yo no ingresé al lugar donde estaban los documentos. Tampoco ingresó a ese lugar. No, no, no. Yo me suscribí a estar en la cocina, que era un lugar muy chiquitito, que era donde estaban los familiares. De ahí, directamente a la habitación, que era donde estaba la madre. Me parece que lo lógico es verla, tratar de contenerla, aunque la madre es una persona que da una interesa tremenda por la situación que estaba viviendo, y tenía una interesa impresionante. Y bueno, ahí vino el juez, y me quedé hablando con el juez un largo tiempo hasta que llegó la fiscal. Correcto. ¿La madre le hizo algún comentario? ¿Tenía algún indicio sobre lo que pudo haber pasado, llevado al hijo a esa situación? No, no, en absoluto, en absoluto. Pero sí, me hizo un comentario que estaba preocupada. Otra de las cosas por la cual quería mostrarle a la madre que estaba todo garantizado, es que ella me decía que cuando vino el médico de Swiss Medical había visto una pistola en el baño y que ella no la había visto y que era lo que estaba pasando, ¿no? Como por una cuestión obvia. Así que por eso garantizamos que nadie, absolutamente nadie, ingrese al baño y después, inclusive fíjese a veces la importancia de que uno esté, y le vuelvo a repetir, usted es médico, fíjese que, y esto no lo digo con ánimo de criticar, sino yo creo que siempre cuando, usted sabe que cuando dos médicos tienen mejor impresión de un paciente que uno solo. En este caso lo mismo, usted fíjese, llegó la fiscal, se comenzó, se tardó un tiempo importantemente largo hasta que se comenzó con toda la parte técnica, empezaron a filmar desde la entrada, la cerradura, si estaba, la cerradura estaba violentada o no estaba violentada, y bueno, ahí me inquieté y le digo, doctora, discúlpeme, con todo el respeto que usted me merece, no quiero interferir en lo que usted hace, pero me parece que lo más importante es entrar al baño y determinar si la persona que está ahí todavía está con vida, porque no sabemos si estaba... Nadie, oficialmente, nadie había determinado que estaba la persona, estaba el doctor Nisman. O sea, doctor Berni, es muy importante este relato que usted está dando. Cuando usted llegó allí, más o menos a eso de las 12, sería... Sí, no me acuerdo, la verdad que no tengo registro. Pero digo, durante una hora, entonces, hasta que no llegó la fiscal, ¿nadie ingresó al baño como tal? No, 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 nadie, 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 y la principal testigo de esta fue la mamá, que estuvo siempre sentadita al lado de la cama. O sea, el baño permaneció cerrado, digamos, por lo menos con la puerta entera. No es que permaneció cerrado, no se podía entrar porque el cuerpo del doctor estaba cerrando la puerta. O sea, que nadie ingresó siquiera para ver si estaba vivo. Sí, después, ahí en el transcurso, lo que pudimos averiguar, o sea, mientras hablé con la madre, que entre que llegáramos nosotros y pasó y encontró al hijo, que tampoco, porque el policía, el primero que entra al baño, que no entró, intentó abrir la puerta y no pudo porque... ¿Vio cuando usted pone una silla detrás de una puerta y quiere empujarla para abrirla y no puede? Bueno, el policía, que fue el primero que ingresó, intentó abrir la puerta, no abrió, y esos centímetros que pudo abrir la puerta, vio la mancha de sangre, absolutamente el reflejo de un buen policía, ¿qué hace? No toquemos nada, llamémoslo de once. Y después vino un médico, que llamaron de Swiss Medical, que no sabemos si constató o no el fallecimiento del doctor Nisman. Sí, sí, no, no entiendo. Está dando usted elementos desconocidos hasta aquí, por eso es muy importante su relato. Entonces, la verdad que yo estaba muy inquieto e intervino y le digo, doctora, discúlpeme, pero, no, porque tenemos que... y lo digo con la mejor intención porque la fiscal me merece el mayor de los respetos porque ha demostrado que es una persona que está preocupada por saber la verdad. Le digo, mire, doctora, discúlpeme, no quiero intrometerme, pero todavía no tenemos datos fehacientes de que la persona que está atrás de la puerta, más allá de que sea el doctor Nisman, esté vivo o muerto. Así que, ¿por qué no nos concentramos primero en ingresar al baño? Porque además usted está muy preocupada por las pruebas, y la principal prueba es la vida del paciente, la vida de la persona que está ahí, que sabe qué fue lo... la única que sabe qué fue lo que pasó, es la persona que está en el baño. Mire si está agonizando y estamos perdiendo tiempo de oro. El médico, doctor, sabe muy bien de todo esto.